Creemos que en nuestra juventud la felicidad es pecado, pero estamos confundiendo la verdadera felicidad con el libertinaje. La típica frase que a todos nos dicen, si te hace feliz, hazlo. No sigas los pasos de Salomón, que a pesar de su gran don de sabiduría, vivía en excesos y no cumplía el plan de Dios. La felicidad momentánea nunca es verdadera, porque todos estamos hechos para cosas mucho más grandes. Esto es Dios en las Redes.